¡Gracias! Te voy a pedirte un favor, es un toque nada más. ¿Pedí? Ok, tengo que ir a ver a mi viejo. Tengo que ir a hablar con Flavia, tengo que hablar con Ramírez. La voy a ver a Lali, le doy un beso. Voy a ver a Valeria, le doy un beso. Después está, ¿sí? Un toque, dijiste un toque. Sí, es eso nada más. Porque tengo que ver a mis chicas porque están embarazadas, porque voy a ser papá. Le voy a ser papá, igual que mi papá. Pero a mis propios hijos, ¿sí? Ok, gracias. Mi juventud, por favor. Que te quedes. Juan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Juan? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Dónde está el que le llenó la cocina de humo a mi hija? ¿Dónde está? ¡Decímelo! ¡No sé! Le juro que no sé. ¡Decímelo porque te me son caras! ¡Decímelo! Se los juro que no lo sé, no lo sé. No lo sé. ¡Tranquilícese! Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, comisario Luis. Tranquilo, Luis. Luisito, Luis, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Le pasó algo? ¡Cállate la boca! ¡Respire, respire! ¡Saque por la nariz e inhala! No, a revés. No, chupe por la nariz y exhale por la boca. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? La vida. La vida. Me pasó la vida. ¿La vida? La vida. La vida. Mi mujer que se quiere divorciar. Mi hija que está embarazada y no se quiere casar. A mí se me rompió el pantalón andando en una bicicleta. ¿Qué más me puede pasar? ¿Qué más me puede pasar? No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Hagamos una cosa. Yo lo voy a ayudar. ¿Eh? Yo. Mirá acá, acá, acá. Eddie, Eddie. Yo lo voy a ayudar. Vamos a ir afuera, vamos a tomar un taxi y vamos a ir hasta tu casa. ¿Qué? Sí. ¿Vamos a ir hasta tu casa? ¿Sí? Ahí va. Ahí va. Dale, dale. Tranquilo, tranquilo. Y que no se le baje el cartel, por Dios, le pido. ¿Sí? Ahí va. ¿Sí? Vamos. ¿Cierro acá y nos vamos? Bueno. ¿Sí? Sí. Siento que es importante que tengamos una charla con tu marido y vos. No sé, me parece que es una forma de agotar todos los recursos. De verdad, si vos sentís que es necesario y sentís que te va a hacer bien, me llamás. Fue un gusto conocerte. Y gracias por acompañarme. Ajá. De nada. Adiós. Adiós. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Salvado el hombre! Comisario. Comisario, está la... Sí. Señor superintendente, ¿cómo está usted? Señor Bonicato. Superintendente, acomodese un poco. No, no, no. No hace falta, no hace falta. No hace falta, ya no. No, sí que hace falta, señor. Lo que pasa es que yo tuve que salir deprisa de casa. Y, bueno, por una situación gruesa. Bueno, gruesa es la palabra. Digo, que gruesa es una palabra gruesa. Perdón, ¿qué es esto? La notificación, señor. Me ascendieron. Habrá notado que lo llamé señor. Sí, señor. Usted vuelve a ser un civil. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón. Pues yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Te quiero, vida mía. Te quiero noche y día. No he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti, porque te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin, te querré. Te quiero, te quiero. Un susto. ¿Qué pasa, Pasito? ¿Qué pasa? Espero que tus intenciones para con mi hermana no sean tan truchas como tu voz ahí. ¿Qué decís? Te digo, digo que si vos lastimás a mi hermana, yo te juro que te capo y vas a empezar a cantar en un registro bastante más alto que el que tenés ahora. No hace falta que me amenaces, ¿está claro? No tenés razón. Primero hace falta otra cosa. Primero hace falta que te pregunte, ¿es cierto lo que vos le dijiste a mi hermana? Es que no sé qué es lo que te dijo tu hermana. No importa si me lo contó mi hermana o quién me lo contó, ¿es cierto que vos invitaste a mi hermana a vivir con vos en el interior? Sí, sí, sí. Amo a tu hermana, Juan. Sí, me enamoré de tu hermana. ¿Está mal eso? ¿Está mal? ¿Así de repente? Sí, sí. Y no me quedo acá porque la pirada de mi mujer me va a hacer la vida imposible. Hay algo que no, perdóname, algo que no me gusta. Juancito, mírame, mírame. Y te lo voy a decir a los ojos. No quiero mentir más, quiero ser una vida nueva. Y al lado de tu hermana que es la mujer que amo. ¿Eh? ¿Me das tu aprobación? ¿Cuñado? ¡Cuñado! No, no, cuñado no, cuñado no. Y aprobación hasta ahí nomás, porque parece que recién no la necesitaban. No, no, pero una cosa es una serenata y otra cosa muy distinta es llevarme a tu hermana lejos de acá. Yo sé que la querés mucho. Yo también sé que la quiero mucho. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a hablar con Flavia. Bueno, a hablar. Si ella está de acuerdo, sí. Si no, no. Permiso. Bueno. Ah, Juancito, otra cosita, otra cosita. Y de corazón. Quiero que sepas que podés confiar en mí. Y no lo digo solo por lo de tu hermana. Por vos mismo. Sé guardar un secreto. Y sobre todo si es de un hermano del alma. Y vos para mí sos mi hermano del alma. Lo jubilaron, comisario. Lo jubilaron, sí. Samito. No sé, no sé. Me jubilaron. Sí. Vos, jubilado. O sea, te voy a tener que bancar todo el día dentro de esta casa. No, Bonicato. Tu límite está ahí, en esa puerta. Vivi, Vivi, soy un poco piadosa. Me acaban de cortar las piernas. Yo te las veo perfectamente. Ahí están las piernas. Así que usala para salir a buscar trabajo. Le acaban de decir que iba a tener que darle de comer a las palomas. Se queda sin trabajo. ¿Y vos de dónde saliste? ¿Qué haces acá? Escuchame una cosa. ¿Qué? Te aviso. De la única manera que te puedo bancar en esta casa es haciendo terapia de pareja. O eso, o a la calle. ¿Qué? ¿Terapia de... ¿Terapia de pareja? ¿De pareja? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué estás haciendo acá? Algo rico. Algo rico para festejar la buena noticia que me vas a dar y que yo ya sé. Así que, papá, por partida dos. No, no. Callate la boca. Callate. ¿Quién te lo dijo? ¿Estuviste con Edi? No, no. ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo lo sabes? No, no, no. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Por tu cara de felicidad, debe ser. Yo tengo cara de quilombo. Estoy feliz, pero tengo una cara de quilombo tremenda. Por favor, bajá la voz que no se entere. Nadie, por favor. Hijo de tigre. Dos mujeres, dos semillitas, dos hijos, dos hijos. Por favor. ¿Y Ramírez? Ramírez. Hablé con Ramírez y le dije que no pasara hasta que yo no hablara primero con vos. No, a ver, espera, espera. Tío, por favor, no sé. Mamá, a ver, ¿cómo es eso? Contame. ¿Por qué es? Se tienen que ir. ¿Por qué? No puede ser nuevos acá. No, porque a él le salió un trabajo allá. Entonces me quiere llevar con él. Pero para, entonces que es una decisión tomada. No, de ninguna manera. No, 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 yo no voy a dejar a mis hijos. No los voy a dejar a ustedes. Son los más importantes que yo tengo. Tampoco te voy a dejar a vos, papá, que te despertaste después de tanto tiempo que te esperé. No, 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 no. A mí no me uses de excusa si no te animás a ser feliz, ¿eh? ¿Ves? ¿Eh? Estoy bien, ¿no? Sí, bien. Es verdad que a veces pienso que sería re lindo vivir con un hombre. Bueno, mamá. Pero no. Pensé una cosa. A ver si le cierra. Me voy para Concordia. Veo si no me están engañando, yo otra frustración no soportaría. Y si está todo bien y Concordia es lindo y estamos todos bien, vengo acá y nos vamos todos para allá. No, 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 perdón. Entonces no me voy. No me voy. No, sí, sí, nos vamos todos. ¿Qué es eso? ¡Cuidado! No, 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 no. No, 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 no. Sáquenlo, papá. Sáquenlo a la buena. Sáquenlo a la buena. No te atrapan. Lo estoy haciendo carbonara. ¿Qué pusiste a carbonara? Estás. Hola, mi amor. Qué lindo que te saca. Ay, qué lindo que me ha sacado. Hola, Juancito. Te felicito, lindo. ¡Muy lindo! ¡Ay, papito! Muchas gracias. En realidad, hubiera querido ver mí personalmente antes para poder decir esto, pero parece que mi bomboncito se adelantó. Y bueno, lo que pasa es que es un secreto muy difícil de guardar, ¿no? Lo que quiero decirte, Juan, es que acá estamos todos muy contentos. ¿No, Luis? Sí, nosotros también estamos muy... ¡Uy! Estamos muy contentos, sí. Perdón, Vivi, ¿le pasa algo a Luis? ¿Está contento? ¿Está deprimido? ¿O es otra cosa? No, 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 no. Es otra cosa en realidad lo que lo tiene así, porque le está por empezar a pasar algo que ya se está preparando para eso. Porque en breve viene una terapia de pareja. Si eso no funciona, nos divorciamos. Ahora, también, lo despidieron, mejor dicho, lo jubilaron, y ahora ya no tenemos más comisario, ¿no es cierto, Luisito? Ojo con lo que vas a decir. Quería decir... Papá. Felicidad, felicidad. Es, es, muy bien. Para usted, que sea muy feliz. ¿Vamos a tomar algo? No, Luis. Juan. No, Luis. No, Luis. No, Luis. No, Luis. No, Luis. ¿No sería bien si nos acordamos en la mañana cuando el día es nuevo? Y si el cielo se ha pasado el día juntos, nos juntamos... ¿Eso es un tarado? No, 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 no. ¡Ay, qué calor, por favor! ¡No, es una ridícula! ¡Qué calor! Pero nos divertimos, nos pasamos bien. Sí. ¿Sí? ¿Te divertiste? Sí. Mucho, sí. Ay, está calor. ¿Qué querés comer? ¿Comer? A vos te quiero comer. ¡Cállate, nene! Quiero comer lo que vos quieras, dar a mí. ¿Qué querés que improvisemos? ¿Por qué hay acá que hay de heladera? Improvisemos. ¡Pará! ¡Ay, pará, pará, pará! Improvisar, te iba a preguntar. Justamente. Sí. Confésame, ¿qué estás improvisando para mañana? No te entiendo. ¿Qué tendría que estar improvisando para mañana? Ay, no te entiendo. ¿Qué tendría que estar... ¿Para mañana? ¿Qué estás pensando? ¿Qué planeaste? No tengo idea de qué me hablás. ¿Qué tendría que estar ahí? Ay, ¿por qué te haces así el tarado? Para mi cumple. Sos muy tarada. No, vos. No, sí, no, no, no. Vos no cumplís años. ¿Qué? Qué tonta que sos. Me querés hacer sentir mal. Mañana es mi cumpleaños. ¿Es mañana? Ay, no, no, pero no me importa. No, no, no. Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue. No me digas que sea. Olvidate. Se te pasó, mi amor. No pasa nada. Se te pasó. No lo puedo. No puedo ser tan idiota. Bueno, estás con muchas cosas. Ya está. Igual ya está. Yo ya pensé lo que quiero hacer. Quiero hacer una fiesta. ¿Una fiesta? Sí. Quiero hacer una fiesta grande. Val, no. Para grande, no. No es el momento para hacer una fiesta. Justamente es el momento. Estoy contenta. Estamos embarazados. Sí, quiero ver a toda la gente que queremos. Está bien, ok, está bien. ¿Por qué no? No, bueno, está bien. Vos descapó a mis manos. Yo ya armé eso. Dale. Yo, 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 algo, algo. Vos terminá de pensar el resto. Sí, pero... Voy a cambiarme. Ahora ve. Te pido mil disculpas, Val. Mi amor, olvídate. Te pido mil disculpas. Mi amor, olvídate. ¿Qué puedo creer en el cumpleaños? Qué idiota. No, soy Vivi. Mirá, te molesto un segundito para contarte que mañana es el cumpleaños de Lali, ¿sabés? Y la idea era festejarlo todo el día. O sea, hacer una gran fiesta gran. Reservate para eso, ¿sabés? Te mando un besito. Chao. ¿Y un wok? ¿Y si hacemos algo al wok? ¿Qué te parece? Un wok. Pero, mi amor, no, esto es una olla, no es un wok. Yo ahora lo hago. Ahora lo hago. Escuchame, una cosa. Pará, hagamos una cosa. Yo estuve pensando recién. La fiesta no la hagamos mañana. Digo, no la... Déjame, ¿por qué no postergamos? ¿Por qué no hacemos algo más íntimo? Algún otro día. Pero algo más íntimo, algo más chiquitito. Algún otro día, porque una vez que mi cumpleaños cae sábado. Quiero hacerlo... Sí, quiero hacerlo sábado. Fin de semana todo el mundo puede y no quiero algo íntimo. Quiero algo grande. Por favor, vamos a tener que matarnos cocinando. Y haciendo muchas cosas. Me encanta. ¿Cuál es el problema? Mi amor, ya invité gente, ¿eh? Ya les avisé, ya le avisé a mi papá. Ya está. No hay vuelta atrás. Me voy a pegar una ducha porque de repente... Andá, andá. Dale. Ahí me da calor. Andá, andá. ¿Walk? Sí, walk, walk. Walk. Bien. No lo pueden ver. ¿Vos estás loco? ¿Vos estás loco? ¿Vos estás loco? ¿Qué haces acá? No, 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 tranquila. ¿Tienes ubicado? Tranquila. Tranquila. Vine por una tontería, pero yo creo que a vos te va a interesar. Toma, acá te dejo este papelito. Lali. Lali es la amante de Juan. Y esta es la dirección. Es una tontería nada más, pero te lo quería decir. Chao. Hasta luego. No. No, no. Vale, vale. Una cosa. Una cosa que me parece que es importante. Esta chica Lali está embarazada. Chao. Al, estaba pensando, esto no es un walk. Pero si quieres ponerlo a cocinar, va acá. ¿Qué te pasa? ¿Qué? San Raimundo, 1939. Lali, ¿vos tenés un amante, Juan? ¿Y que encima está embarazada?